La jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la línea 1 del cablebus. ¿Y qué es el cablebus? En pocas palabras es un teleférico, un transporte que tendrá recorridos por las nubes de la Ciudad de México. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque ya sabemos cómo son los de la 4T, los de la transformación de cuarta. Ya sabemos cómo construyen. Todo lo que construyen lo hacen con materiales baratos y todo lo que construyen se les derrumba, se les cae. Ya lo vimos con la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que se cayó, se desplomó lamentablemente porque hubo fallas desde la construcción en su origen y además también se desploma por la falta de mantenimiento. No olvidemos que la línea 12 del metro de la Ciudad de México tuvo cerca de dos años sin mantenimiento. ¿Y por qué no hubo mantenimiento? Por la austeridad republicana del presidente López Obrador. La pregunta es, ¿se subirán ustedes a este cablebus? ¿Se subirán a esta línea 1 del cablebus? ¿Habrá mantenimiento para este cablebus? Recordemos que en Italia, justamente en el mismo mes en el que se desplomó la línea 12 del metro de la Ciudad de México, desgraciadamente también se desplomó un teleférico. Esto ocurrió en Italia, en el continente europeo. La diferencia fue que en Italia, cuando cae este teleférico, estas cabinas que conforman el teleférico, pues hubo detenidos. Se despidió al director del teleférico y se le injuició, se le metió a la cárcel al día siguiente. Pasó lo mismo con el dueño de la empresa que construyó el teleférico. Aquí en México ya vamos para tres meses y no ha pasado absolutamente nada. Ojalá no eche la sal. Ojalá no tengamos que lamentar tragedias, accidentes en este cablebus por el bien de los mexicanos y de las mexicanas. Sin embargo, ya hay antecedentes. Ya existen estos antecedentes de que los de la 4T que los de Morena no sirven para construir.